Bienvenidos al lado B de la noticia, lo que ven en otros medios, pero mejor, con un fondo verde y Memphi. Váyanse tontos. El fin de semana pasado, Gustavo Salle cruzó una línea que muchos temíamos que cruce algún día. Pasó de ser un loco gracioso a un loco peligroso. Este veterano, que parecía divertido en su momento, pero está cada día más... Yo no sé si leelo es la palabra, diría peligroso. Estamos hablando, por supuesto, de la manifestación con cientos de personas que llevó a cabo en el kibón, en pocitos, en contra de la vacunación. Y acá, por favor, parame la música, porque Salle se te fue la moto mal. No es una pandemia. Es una guerra liberticida. Ellos instrumentalizan esas muertes para hacer cipollos del acepto corporatocracia internacional. ¿Es en serio, Salle? Ahora que tenemos un récord de casos nuevos por día, ¿se te ocurre armar la gran junta de antivacunas? ¿No se te ocurrió hacerlo el año pasado, cuando teníamos 30 casos activos? Aparte, se juntaron justo en el mismo lugar en donde le habían hecho un homenaje al alcalde del municipio CH, que falleció de coronavirus, y aún quedaban flores en su homenaje. Ay, Salle. Mirá que hay que tener poca orientación para armar un evento de ese tipo. Mirá que podríamos intentar ponerle onda, ¿eh? Pero la verdad que está difícil encontrarle lo chistoso a lo que hicieron el fin de semana, Salle. Pero esperen que voy a buscar algo. No, che. No encuentro el chiste. ¡No encuentro el chiste! Podríamos escribir un guión sobre la película de Corazón Valiente que se reproduce en tu cabeza cada vez que pisás un escenario. Podríamos ponerle muchos gifs y memes, como hacemos siempre, o hasta hacer una competencia en el estudio para ver a quién le salía a decir más rápido modelo narco-forestal-ceulológico, modelo narco-forestal-ceulológico, o modelo narco-forestal-ceulológico... ¡No me sale, boludo! Dale, dale. Morestal... Eh, pará. Este es el modelo narco-forestal-ceulológico. Gustavo, o sea, yo estoy tratando de leer el gráfico que son palabras que ustedes las dicen tan fácil, pero... Este es el modelo narco-forestal-ceulológico. Bien. Que nos impone la clepto-corporatocracia internacional. Bien. Podríamos buscarle la vuelta, pero este es el capítulo más oscuro de las locuras de Gustavo Salle. Son las locuras de Gustavo Salle. El show de Gustavo Salle ya llegó y muchas locuras divertidas se tendrá. A mí me gustaba más la serie de antes. Es más, me acuerdo de las primeras temporadas cuando los guionistas todavía no habían desarrollado mucho al personaje y Salle era mucho más caliente. Es la forma en que lamentablemente procede la presidencia de la república que es una metodología vindicativa e intimidatoria. Después se puso más bizarro y picante cuando se ató a una silla en Plaza Independencia con un enano, un ataúd y el tupita con iPhone. Yo les anuncio que voy a resistir, me voy a quedar acá. No vamos a molestar, no vamos a hacer nada raro. Muy amaros. Al contrario, un gusto. O cuando empezó con manifestaciones. Ahí el director se puso creativo e inventó un nuevo formato audiovisual, conocido como la denuncia de doble conducción, en donde Salle conduce un video de denuncias y un auto al mismo tiempo. Montevideo Portal expresó toda la tierra que precise UPM la va a tener sin problema ninguno. Y acá estamos en la ruta 8. Contrate ese monte Eucaliptus. Después tuvo un debate bien picante en Canal 12 peleándose con la competencia directa. Usted es un refrito de Mujita. Acá le traje para que usted junte firmas contra los banqueros en lugar de hablar mal de quienes luchamos contra el poder. Muchas gracias. No, no. Sí, yo sé que usted no va a luchar contra el poder. Cuando por falta de estructura repartía sus propias listas en bicicleta chiflando la canción de la Vuelta Ciclista. Ese era el salle que nos daba gracia y ternura al mismo tiempo. Y mi momento favorito de la serie fue la entrevista con Facundo Ponce de León. Ese fue el pico de la serie, cuando los guionistas cobraban mejor. Tu único uso de redes sociales fue Twitter. Recién este año abrís Facebook e Instagram. Yo había abierto Facebook antes. Tuve una cantidad de pedidos de amistad, viste, y llegaban las fotos. Y cuando abrió el Facebook mi señora, no, cerraron. Y está monitoreado. ¿Por Estados Unidos o...? Por mi señora que tiene un sistema de inteligencia mejor que el de la CIA. Hay de todo. ¿Tiene una cantidad de árabes? Sí, una cantidad de árabes. Ya en los últimos capítulos de esta temporada, Salle tuvo un par de momentos graciosos más. Como cuando estaba manifestándose y la calle Paule paró el carro. El contrato permitía la rescisión sin ningún tipo de consecuencia económica. Buen día, señor presidente. Vamos a respetar. Cuando usted empiece, cuando empiece el acto, respetamos el acto. O como cuando nos mostró su lado sexy y deportista el verano pasado. Gustavo Salle en paños menores, de alguna manera. Y tiró todo para atrás. ¡Dios mío! Mirándose, el clavado... ¡Ay, ojo a la escalera! ¡Bien! Gracias, gracias por el móvil que mandaron. Gente muy simpática y gracias por la nota. Pero este fin de semana fue un punto de quiebre. No tiene nada que ver con el personaje que veníamos viendo. Salle era un loco divertido y simpático. La gracia era que justamente nunca se volvía peligroso. Yo no sé si es que la serie la compró Netflix y cambiaron al equipo de guionistas. Pero sin duda que este es el peor momento. Ojalá pueda retomar el nivel y podamos dejar este capítulo de mierda en el olvido. Punto negativo para los nuevos guionistas de las locuras de Gustavo Salle. Y bien, este fue el lado B de la noticia. Tal vez la próxima semana se cancele la serie de Gustavo Salle y sale un spin-off junto a César Vega en donde tienen que convivir juntos en un apartamento en cuarentena y pasar por divertidas aventuras como la vacuna. Dos antisistemas sin un sistema. Próximamente en Guarnada. ¡Suscríbete al canal!